Olé presenta el gran diccionario de la selección en los mundiales. Dos tomos inéditos de la A a la Z con la historia de la albiceleste en las copas del mundo. Además, en cada entrega, tres vasos cerveceros para alentar a la Argentina con tus amigos. Viernes 11 de noviembre, volumen 2 más tres vasos cerveceros a 2.499 pesos con 90. Olé.